Si usted me quema, si usted me quema, si usted me quema, si usted me quema, yo lo quemo, si no pi, esto le gusta a la gente, si usted me quema, yo lo quemo, cada vez que salgo hay con algo diferente, todo aquel que quema, lo van a quemar, usted pensó primero, no vaya a llorar, guerra adversiva, no mata solta, y si usted me quema, va a llevar cacho vencido, cacho por aquí, cacho por allá, cacho por delante, yo le corte los cachos y le salieron más, cacho, tome, tome, cacho, tome, tome, cacho, cacho y le salieron más, cacho, tome, 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 cacho, tome, tome, cacho, a mi familia, usted me va a dejar, si usted me quema, yo lo quemo, 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 y después de eso, no quiero que arreglemos, yo le dije, y le di consejo.